Buenas tardes, así es Karina, mucho de lo que son los aumentos más que todo en el tomate nos comentaban los productores que es la variación del clima, más que todo por lo que son las canículas, que llueven por mucho tiempo, fuertes aguaceros, sin embargo pasan unos cuatro días y hay mucha época seca, entonces esto influye a que otros productos también afecten lo que es la producción. Además del tomate, quiero presentarles en pantalla que otros productos también subieron de precio, acá los vemos. El tomate la semana anterior estaba en 700 colones, con el aumento del 28%, ahora estará en 985, una variación de 285 colones. El chile dulce la semana anterior 390 colones, ahora 430, una suma de 40 colones de más por cada unidad. Y la zanahoria la semana anterior el kilo costaba 655, para esta semana 700 colones, una variación de 45 colones. ¿Qué están haciendo ahora los consumidores con toda esta alza de precios? Veamos. Nos ajustamos a más o menos a comprar poquito, o ir al día, más o menos al día. ¿Ha tenido que aumentar presupuesto con esta alza de precios? Un poquito, sí, un poquito. Hoy sí, porque solo el tomate está bueno en los aires hoy. Tratamos de disminuir un poco para que el presupuesto alcance, porque la verdad es que hay que acomodarse a como uno le convenga, y la verdad es que hoy sí hay que disminuir un poco, porque la verdad es que la mayoría de productos están caros. Sin embargo, tres productos sí bajaron de precios, los vemos acá en pantalla. Lo que es la papa, la semana anterior estaba en 1510 el kilo, esta semana en 1350. Usted se va a poder ahorrar 160 colones en cada kilo. Por su parte, los huevos, la semana anterior estaba en 2130 colones el kilo, y para esta semana en 2000 colones, un ahorro de 130 colones. Y la piña, la unidad, la semana anterior en 940, y esta semana en 900 colones, 40 colones de diferencia. Es muy importante también que usted tome en cuenta que puede hacer que un mismo producto le pueda salir más barato o más caro en diferentes comercios, los vemos acá en pantalla. La papa en un supermercado le va a salir en 2350 colones, en la feria del agricultor, 1350, o sea, usted se puede ahorrar mil colones si compra un kilo de papas en la feria del agricultor. También lo que es la cebolla en el supermercado le sale en 1350, pero en la feria del agricultor en 800 colones, una variación de 550 colones. Además, también lo que es el kilo de zanahoria en un supermercado le va a salir en 700 colones, pero en la feria del agricultor se puede ahorrar 200 colones, ya que el kilo vale 500 colones. Es muy importante y como siempre le decimos que mejor camine y comparen precios para que se ahorre un poco y no tenga que aumentar o disminuir toda la semana su presupuesto.